Porcentaje de un número. Primero vamos a colocar todo este número, pero transformado, porque ahí está como fracción mixta. Para transformarlo, el que está debajo, se pone debajo. Y ahora, multiplicas por el entero. 2 por 12, 24, y más el 1 de arriba, 25. Y el por ciento significa sobre 100, siempre. D es multiplicación, y ahora viene todo este número. Pero, ahora, este número, como vemos acá una multiplicación, esta raya se puede prolongar. O también podrías dividir esta fracción entre este número. Pero, como estoy viendo que este número se va a poder simplificar con este de abajo, porque tiene mitad, me conviene prolongar así. Ahora van a ver por qué. Se pone el 100 debajo. Arriba queda 25 sobre 2 por todo este número. Como hay multiplicación acá, se puede simplificar este número con el que está debajo en esta fracción. Es más, la división es exacta, ¿verdad? O sea, sería 105,704 entre el 2 de abajo. Se sabe que se puede entre 2 porque termina en cifra par, que es 4. Bien, lo divides y queda 52,852. Y eso multiplicas por el 25 que está por acá. ¿Cuánto resultaría? A ver, voy a escribir debajo. La división y luego la multiplicación por 25. Queda todo esto. Ahora, como terminan en cero, aprovechamos y eliminamos cero del final y acá también. Todo este número dividido entre 1 es el mismo número, ¿verdad? Así que lo copiamos y listo. Respuesta final. Más ejercicios en las pantallas finales. Más ejercicios en las pantallas finales. ï